buenas como les va bien y en este vídeo en principio a presentarles que está terminé hace un rato así que estoy grabando como desde la noche más o menos estuve buscando los componentes más o menos estoy buscando componentes para hacer un ensamble de unos 30 mil pesos más o menos cual perdón los 40 mil pesos más o menos el pensamiento particularmente es para un suscriptor se llama patrick de este momento el nombre exactamente bueno para que viajar el nombre que es el sucriptor se llama patrick no en detalles ya están prácticamente mañana mañana está hecho el pedido ya mañana ya voy a buscar todos estos componentes entonces que estuve mirando y es que yo sabía que me iba a quedar un poco más barato más económico pero realmente no me imagina que tanto más económico me va a quedar es decir lo que estén aquí es un es prácticamente es estamos hablando de que esto es lo que yo hice bien esto es lo que yo hice bien estamos hablando de que estuve mirando en mercado libre cuánto valió un ensamble parecido a esto ni siquiera igual sino que parecido no hay nada parecido hay algo si nos fijamos aquí tengo yo puse un procesador un i3 8100 en una mother z bien la madre receta 370 con una fuente 70 watts de 80 plus disco de dos discos un ssd 240 y una de un terabyte un gabinete un gabinete un deep cold king world titanium que los gabinetes ese gabinete particularmente que vimos que está bastante solamente bastante económico que tiene procesiones bastante decentes y en este caso en este caso bueno puse una vga gtx una 1060 de 6 gigas bien entonces es que en el caso en este caso particularmente es el único bueno y en este caso son dos y dos memorias de ddr4 a 4 de 4g cada una hyperfury x bien entonces es que el único componente que está de esos que están ahí que es usado es la gráfica pero si no fuera esa gráfica realmente hay una de hecho en el importador que en este caso es en este caso son importadores se de remedios hay una gráfica una gtx 1089 60 de 6 gigas a 408 dólares o sea la diferencia serían yo particularmente puse esta porque era una vga bien la persona le convenció mucho más que el hecho de que fuera una vga en vez de una fuerza pero después él no cambiaré demasiado si en vez de ser una usada que yo conseguí por 400 en vez de ir a una una nueva después el resto de componentes más o menos serían igual de hecho en este caso yo le digo estuve mirando el mercado libre yo no pensé que fuera tanta diferencia no estoy mirando el mercado libre y por 1300 dólares 1200 dólares había un ensamble que tenía el mismo procesador una gráfica 1060 también pero tenía un disco de estado de un ssd de 120 gigas no de 240 como yo lo puse acá no tenía esa gráfica perdón no tenía esa no tenía una madre zeta sino que tienen la madre b 360 y bueno ya le digo el hecho de que tampoco tenían las fury tampoco tenía las memorias fury sino que tenían las memorias crucial sin disipar que o sea que bastante más ecológica y estamos hablando de que y así todo valía 200 dólares más de lo que de lo que yo de este presupuesto estamos hablando de que en este caso es que me quedó bastante económico dentro de todo no yo no me di cuenta que realmente me iba a tratar tan económico hasta que puse a comparar lo que valía había ensambles similares y me di cuenta que realmente me quedó bastante económico o sea porque de hecho ya le digo no hay ninguna que tenga no encontrar ninguna y ninguna combinación y 38 mil 100 más gtx 160 1060 que tuvieran los mismos componentes que yo lo puse o similares y así todo todos los ensambles que encontré eran más caros que los que yo tengo y que yo hice entonces seguramente mañana ustedes este vídeo lo van a ver el miércoles el miércoles si ustedes lo van a ver el miércoles yo estoy grabando el martes de noche pero seguramente en este hoy voy a estar en el día de hoy o sea el día miércoles voy a hacer comprar los voy a ir a buscar los componentes y voy a empezar a filmar voy a empezar a hacer el ensamble y de ser posible voy a subirlo hoy mismo de noche es decir hoy mismo el miércoles de noche cosas que ustedes puedan ver el jueves no y si no los lo subiré jueves en correas durante el jueves durante el día de ser posible para que ustedes lo vean no pero bueno en sí mismo sería eso también de estos otros componentes y si se fijan no puse nada nada barato de hecho no puse nada de mala marca ni en contra de sino que dice puche de ello puse una fuente 80 plus bronce de 700 watts y una madre gigabyte disco estado sólido que le puse es un kingston disco duro que le puse es un western digital no es particularmente no no hay componentes económicos no hay en componentes de mala calidad bien entonces como si visto en otros ensambles bien en otros ensambles he visto que ponen madres a rock o madres h 3 10 madres o sea muy para tener ese precio hacen madres de bajo rendimiento y cosas por estilo entonces bueno poca cosa más contar ahora sí nos vemos ya ya digo el próximo vídeo si ya va a ser con el ensamble armado y vamos a hacer un vamos a hacer algunas pruebas de rendimiento seguramente todas las pruebas menos no voy a poder subir todas las pruebas sino porque he dicho todas las pruebas de rendimiento y todos los de aparte de juegos y ese tipo cosas lleva bastante tiempo hacerlo así que seguramente vamos a hacer un vídeo en principio voy a hacer un vídeo con el ensamble mostrar la prendida por capaz que mostrar un juego y poca cosa más no pero pues las pruebas realmente de rendimiento de la máquina de todo el análisis completo va a llevar seguramente un día más un día un día o dos así que bueno ahora si nos vemos la próxima